Conectad con nosotros eco arroba ecomedios punto com Buenas tardes, 17, 7 minutos Por favor, que termine esta paso Así, este, tenemos 7, no sé, 7 no, pero 5 minutos más de programa La verdad, tremendo Lo más lindo que dicen, este, agradecimiento a no sé qué cosa Del Estado, es a nosotros que tenemos los programas Pero bueno, esto es el Diario de Turismo Como siempre, cada miércoles a la hora 17 Programa 281, a mi izquierda, Marcelo Galucci ¿Cómo le va? Todo muy bien, por suerte ¿Bien? Sí, disfrutando un día primavera Sí, sí, sí La verdad que está rarísimo Cuando venga el frío, no sé qué pasa Pero por ahora, a disfrutar este día que está divino Y capaz que el 5 de enero hay 5 grados bajo cero, pero bueno Nos vamos a esquiar el 5 de enero Bueno, estuvimos en Iguazú La verdad que lo disfrutamos mucho Ahora vamos a estar contando algunas cositas del viaje Que estuvimos desde el jueves hasta el domingo Disfrutando de las cataratas Y bueno, empezamos el programa de esta manera En el Diario de Turismo Te contamos las noticias destacadas de la semana Vamos con las noticias destacadas de la semana Bueno, agradecimiento a la gente de la Asociación de Hoteles de Turismo Que nos han hecho llegar una felicitación Por los 7 años del Diario de Turismo Esto es firmado por la Comisión Directiva del HT Bueno, hablan también de nuestro trabajo Agradecemos todo lo que nos han... Las diferencias que han tenido La firma Roberto Amengual El presidente de la Asociación de Hoteles de Turismo Le agradecemos muchísimo Esto para nosotros es un orgullo Bueno, vamos a estar la semana que viene El día lunes seguramente En una nota con Jerusha Rashmin Que es del MAIS de Aruba De todo lo que es congresos y convenciones de Aruba Va a estar aquí en la Ciudad de Buenos Aires Y vamos a estar haciendo una nota Se está haciendo la recorrida Que lamentablemente no nos han invitado Para poder hacer notas con los hoteles Pero bueno, las cosas están así La caravana de República Dominicana Estuvo el día lunes en el Panamericano Ayer en La Plata Hoy en Mar del Plata Mañana va a estar en Bahía Blanca Bueno, con representantes de los distintos hoteles De República Dominicana Presentando la oferta del destino Recordamos que República Dominicana Va a ser país invitado en Fit Ahora en el mes de octubre Vamos a estar el viernes Bueno, con la gente de Rodicio Campo En un FAM Tour Con toda la gente de la actividad turística Así que bueno, esperemos que también hablamos del tiempo Que no nos llueva mucho Vamos a hablar un poquito de Iguazú Bueno, la verdad que es un destino turístico Para todo el año Hemos hecho un recorrido realmente muy bueno Y cada vez que uno va Encuentra algo nuevo Y es como si lo disfrutara por primera vez Muchísima cantidad de turistas Mucho, a pesar de que ya en algunas provincias Había terminado las vacaciones de invierno Muchas provincias Perdón, muchos turistas Mucho brasileño Mucho turista internacional ¿Más brasileño o había más internacional? No, brasileño muchísimo Y bueno, Brasil también que está al lado O sea, vas de un lado de las cataratas Las visitas de ambos lados Turistas argentinos y brasileros Pero sí, la verdad que es un destino Que bueno, cada vez que vas Siempre como que le van haciendo alguna mejora ¿No? Sí, sí, totalmente Totalmente Siempre, digamos, la infraestructura es muy buena Y va creciendo mucho Y está, digamos, por ejemplo El parque siempre está muy limpio Está ordenado Ahora hicieron una parte Para cuando uno ingresa en el tren Para recorrer todas las paradas de las pataranas Digamos, ahora tenés que llevar un comprobante Para que no toda la gente se agolpe Y se empuje para entrar al tren O sea, por turno se están haciendo Por turno, exactamente Y es una muy buena oportunidad Hablamos de los turistas brasileños En el free shop de Puerto Iguazú Absolutamente lleno No sé bien económicamente Cómo estará el tema Con el tema del tipo de cambio Pero absolutamente lleno de brasileños Después, bueno, hay un city tour Que se realiza en Puerto Iguazú Que va por algunos lugares Que uno tal vez Por ejemplo, Aripuca Que uno que tal vez No iría de manera tradicional Bueno, una nueva alternativa Estuvimos en el aeropuerto Lamentablemente no nos pudieron acreditar No entendemos bien por qué Pero no nos podemos acreditar Para el vuelo inicial del viernes De Air Europa Que tampoco venía de Madrid directo Sino que era Madrid, Asunción y Iguazú Bueno, estuvieron, digamos Para la foto Los funcionarios argentinos Y de la provincia No tuvimos la posibilidad De poder estar en el lugar Nos hubiera encantado El aeropuerto está en pleno Reordenamiento y rearmado Con lo cual es un poquito caótico También el tema Dicen que para octubre Noviembre va a estar finalizado Están trabajando 24 horas Ojalá que se llegue para esa época Bueno, agradecimiento a la gente de Iturem Del ente de turismo de Iguazú Estuvimos, bueno, en el Hotel La Merian La verdad que lo disfrutamos mucho Viajamos por Andes Las atenciones de la gente de Iturem Nos invitaron al parque Tuvimos una cena también Que nos han invitado En Teamaré, Maitena Un lugar fantástico ahí en el centro de Iguazú Y tomamos una Nos regalaron una hierba sandrecito Características de ahí de Iguazú Así que hemos disfrutado absolutamente con todo No te podés quejar No, en absoluto Marce, vamos a las noticias destacadas de la semana Bueno, como noticia tenemos que Noruella Superó el 81% de ocupación en julio Con casi 100.000 pasajeros transportados En su operatoria de cabotaje Llegó el viernes el primero de los vuelos Como decíamos de Aero Europa a Iguazú Los vuelos tendrán dos frecuencias semanales Uno con escala en Asunción El otro directo desde Madrid Con aviones con capacidad para 300 pasajeros Iguazú estará conectada en 52 destinos de Europa Con 52 destinos de Europa, Asia y Medio Oriente A donde llegará Europa Compañía del grupo Globalia y miembro de Sky Team El grupo Iberostar Ha alcanzado un acuerdo con el grupo brasileño CBC Para vender su participación en almundo.com La compra que se realizaba a través de su filial submarino viajes Se concretó por un importe total de 77 millones de dólares ¿Qué número no? ¿Qué numerito? Un saludo a la gente del mundo Que lo van a disfrutar mucho La tradicional fiesta nacional de la dulzura de Villa de Merlo Cumple 30 años y lo celebra del 17 al 19 de agosto Una cita con los sabores puntanos Cocina en vivo, espectáculos y muchas sorpresas Va a ser entrada libre y gratuita El aeropuerto internacional, ministro Pestarini Obtuve el primer puesto de América Latina por su servicio de Wi-Fi En una encuesta de satisfacción en el uso de internet de los pasajeros Esto fue realizado por ASI Que es Airport Council International Que es el Consejo Internacional de Aeropuertos Bueno, nos ha llegado cuando estábamos en Iguazú Esta noticia por medio de Pedro Dávoli A quien le agradecemos el dato Universal Orlando Resort está construyendo un nuevo parque temático El cuarto se va a llamar Universal Epic Universe Tendrá un centro de entretenimiento Hoteles, tiendas, restaurant Estará ubicado en un terreno de más de 300 hectáreas Y a corta distancia del complejo actual Al sur de Sun Lake Road Y al este de Universal Boulevard Lo último, del 20 al 25 de agosto Se desarrolla la sexta edición De la Semana Gastronómica de Iguazú Justo hablábamos de Iguazú Maravillas culinarias Los restaurantes locales podrán presentar O presentarán en este caso Novedosos elaborados con productos regionales Pescado de río, mandioca, hierba Té, quesos, miel de caña o abeja Tacuara, maíz, palmito, maracuyá Mamón, palta, guayaba, melones, entre otros Se ofrece un menú típico Misionero de tres pasos A un precio único en todos los restaurantes Que van a participar Además de la semana Se desarrollarán capacitaciones de cocinas para niños Degustaciones y competencia de platos Bueno, esto fue bien, bien completo Lo más destacado de la semana En el Diario de Turismo te brindamos Las informaciones más relevantes del transporte turístico Y la semana pasada estuvimos en la presentación que realizó Jetmart Aquí en la ciudad de Buenos Aires Donde se contaron algunas cuantas novedades que vamos a estar difundiendo ahora mismo Y estuvimos en conversación con Gonzalo Pérez Corral Que es el country manager, country director de Jetmart aquí en la Argentina Que nos contaba cada una de estas informaciones Bueno, una presentación muy pero muy interesante de Jetmart Que está apostando por la Argentina Y por el desarrollo de la aviación en nuestro país Que por un lado, bueno, viene con mucho movimiento Por otro lado, tienen algunas aerolíneas un poco de problemas Pero bueno, Jetmart está con una inversión y va en crecimiento Bienvenido al Diario de Turismo Muchas gracias Y sí, estamos muy contentos el día de hoy De anunciar que vamos a duplicar nuestra flota aquí en Argentina Con dos aviones nuevos, Airbus 320 Que van a llegar antes del fin de año Y un tercero que va a completar la flota de seis aviones En el primer semestre de 2020 Estamos incorporando cinco rutas nuevas De otras más que van a venir Que iremos contando oportunamente Pero estamos muy contentos de sumar también dos destinos nuevos Como son Rosario y Ushuaia Rosario va a conectarse con Mendoza y con Iguazú Iguazú también se va a conectar con Córdoba y con Mendoza Y estamos anunciando también La primera línea de aérea low cost Que va a llegar desde el Palomar a Ushuaia A partir de noviembre Con dos frecuencias semanales Todas estas novedades se suman a que Ustedes vienen teniendo desde hace bastante tiempo O desde que iniciaron rutas Que comunican la Argentina Entre distintas ciudades Y no todo pasa por Buenos Aires Correcto De las ciudades que actualmente operamos Que son ocho Tenemos diecisiete rutas Y de esas diecisiete Hay diez que no pasan por Buenos Aires necesariamente Así que Nuestro desarrollo es bien federal Es querer conectar a la gente del interior Con otras provincias Sin tener que hacer una escala en otro lugar Y bueno La verdad es que hemos apostado por vuelos directos Que han sido muy exitosos Como el caso de Neuquén-Salta Salta-Neuquén Que con dos frecuencias semanales Empezando en abril Ya hemos transportado más de siete mil quinientos pasajeros Con un muy buen factor de ocupación Y muy buena respuesta de esos mercados Muy interesante lo que comentaban También del crecimiento Que vienen teniendo mensualmente En cuanto a la cantidad de Digamos de nuevos Pasajeros que van incorporándose Muchos pasajeros que vuelan por primera vez Y el crecimiento entre junio y julio Realmente sorprendente Sorprendente Vimos una respuesta muy interesante Del mercado en general Las vacaciones de invierno ayudan mucho Y estamos teniendo factores de ocupación Arriba del ochenta por ciento Siendo que hace poco más de cien días Empezamos a volar Y no todo el mundo nos conoce Así que los vuelos están full Están llenos Y eso es una respuesta espectacular Para lo que es Jetsmar La propuesta de volar que tenemos Si bien por ahora La ruta internacional es Buenos Aires-Santiago El hecho de tener Varias rutas en Iguazú También ayuda a poder Acercarse a Paraguay Y a Brasil Y que eso traiga Turismo receptivo A nuestro país Así es Sí, nosotros cuando inauguramos La ruta de Iguazú El dieciocho de junio Cruzamos el río Para llegar a A Foz de Iguazú Hicimos una conferencia de prensa Y la recepción que hubo Del mercado del sur de Brasil Fue espectacular Fue increíble Porque no están muy acostumbrados A que lleguen low cost Y a volar por Argentina Por poca plata Inclusive en la propia conferencia La gente Se fijaba online Los precios Para hacer un Un Iguazú salta Ir a tomarse un vino ¿No? El brasileño que ahora está Muy en boda Con el tema del vino Y que está con buen poder adquisitivo Encontraban tarifas Por 7 dólares Y la gente no podía creer Entonces eso Esa reacción de todo el sur De Brasil Se está viendo Como un flujo interesante Entre Iguazú Salta Iguazú Buenos Aires Y ahora pronto A partir de noviembre Con Iguazú Mendoza Iguazú Rosario Iguazú Córdoba Muy interesante La propuesta De Ushuaia Porque es un destino Que de alguna manera No era tan visitado Por los argentinos Por este inconveniente De que no había Tantas frecuencias Que en determinado momento Del año se cortaba Tenía menos llegada Pero por otro lado Y fundamentalmente Por los costos Así es Sí Las tarifas Que estábamos viendo De las compañías Que operan actualmente Son muy elevadas Un poco porque Al final Se compite El lugar Del avión Del argentino Contra el extranjero El extranjero está dispuesto A pagar más Entonces al no haber Tanta oferta Esos precios suben Nosotros venimos A democratizar el mercado Y a que más argentinos Puedan conocer Ushuaia Partiendo desde el Palomar Que es una base Súper accesible Y mucho más fácil Más práctica Para embarcar Y bueno Estamos muy contentos Hoy estamos lanzando Esta ruta Con precios Que parten En 1400 pesos Por tramo Con tasas incluidas Y como estamos Dando este notición Con el promo Code notición La gente puede entrar En la página Y con ese promo Code Acceder a un 50% De descuento En esas tarifas Así que Casi que uno puede irse A Ushuaia Y de vuelta Por 1500 pesos Un dato muy Pero muy interesante Para lo que es la aviación En Argentina En este momento Es que Las aeronaves Son nuevas Las trajeron Para utilizarlas Acá puntualmente Así es Si Nuestro promedio De edad No excede del año Los aviones Que han venido este año Vienen directamente De las fábricas De Toulouse Y de Hamburgo De Airbus Y son aviones Nuevos Con olor a nuevo Que uno le saca el plástico Los estrena Como cuando saca Un auto De una concesionaria Cosa que no ha Pasado mucho En Argentina Y no había pasado Nunca en la historia De Argentina Con un material Como el Airbus 320 Así que estamos Orgullosos De traer flota nueva A lo que es Argentina Y que La gente que se suba A los aviones Realmente lo percibe Percibe que el avión Es nuevo Que todo lo que es El interior de cabina Está impecable Y además se acompaña Con un servicio Espectacular De nuestros tripulantes De cabina Que es realmente increíble La última Y te agradecemos mucho El contacto Hablaron en algún momento De vuelos internacionales En mediano plazo Por ejemplo Para el Caribe Para Estados Unidos Eso también está planteado Dentro de lo que es El crecimiento Y fundamentalmente Es interesante Para el trade argentino Que siempre está En contacto Con Caribe Que estamos tan lejos Del Caribe Pero la posibilidad De tener una nueva aerolínea Es un dato no menor Sí, claro Hace poco En la Feria de París Dimos la noticia La primicia De estar comprando Estos Airbus 321 Extra Long Range Que van a llegar A partir del 2023 Y bueno Son 12 aviones Que vienen para JetSmart Esperemos que alguno Venga para Argentina Que estén dadas las condiciones Nosotros queremos que sí Y a partir de eso Dando trabajo A más argentinos Más pilotos Más tripulantes Con base de Argentina Podamos llegar a ciudades Como Cancún O cualquier ciudad Del Caribe O hasta inclusive Miami Con estos aviones De un único pasillo Largo Que tiene una eficiencia De combustible Increíble Y que va a permitir Democratizar más Los vuelos Hacia esos lugares Que tanto le gustan A los argentinos Muchas gracias Por favor Muchas gracias Bueno Una nota muy interesante Con todas las novedades Que fue generando JetSmart Hablando con Gonzalo Pérez Corral Seguramente En alguno de los próximos programas Los vamos a tener aquí Para hablar Un poco más en extenso De lo que viene realizando JetSmart Aquí en la Argentina Carreras de grado En la Universidad De Ciencias Empresariales Y Sociales Viví la experiencia UCES www.uces.edu.ar Con Chevalier Viajámar del Plata En 12 cuotas Sin interés De 106 pesos O a Villa Carlos Paz En 12 cuotas Sin interés De 153 pesos Comprando tus pasajes En www.nuevachevalier.com Desde nuestra app O puntos de venta oficiales Además podés participar De un sorteo Que te va a poner A sobre ruedas Ingresá en Motorizate.com.ar Y entérate más ¿Qué estás esperando? Vivi Argentina Vivi Chevalier Un destino perfecto Una gastronomía excelente Un servicio exclusivo Y diversión sin límite Para toda la familia ¿Te gusta como suena? Esto es lo que tenemos Para vos en los hoteles Iberoestar De República Dominicana México y Jamaica Los mejores hoteles En los parajes Más exclusivos Iberoestar Hoteles and Resorts Aún mejor De lo que cuentan Volvemos aquí al aire De AM1220 Estamos en Ecomedios En Ecomedios.com Pueden ver El programa en vivo En este momento Tenemos recomendaciones Plumar No pierdas más tiempo Podés comprar Tus pasajes online Ingresando en www.plumar.com.ar Podés comprar rápido Fácil, cómodo Seguro Elegí tu próximo destino Plumar Más de 40 años Viajando con vos En la fábrica Contra productos Con sabor diferente Para disfrutar en familia Con amigos Siempre muy ricos Y frescos Entérate más promociones En www.lafabrica.com.ar También podés llamarnos Al 0810-222-8333 La fábrica compartía algo rico Las leñas esquian lo más alto Esqui in auto En todos los hoteles Excelentes pistas Y fuera de pista La pendiente más alta La mejor escuela de esquí De snowboard Reservada ya en www.laslenas.com O llamando al 4819-6060 Las leñas esquian lo más alto La información de la actividad hotelera En el Diario de Turismo Estamos en el Diario de Turismo Y bueno, comentábamos hace un ratito Que estuvimos en Iguazú Estuvimos en el Hotel Merit Iguazú Bueno, la verdad que lo disfrutamos mucho Pero hubo una inauguración La semana pasada Muy pero muy trascendente De la misma cadena En este caso de El Amerian de Rafaela Y como periódicamente Lo tenemos aquí en nuestro programa Cuando hay novedades Nos gusta conversar con él Estamos con José Ramos Director de Expansión De Amerian Hoteles José, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? Buenas tardes Todo muy bien ¿Estás en Iguazú, no? Sí Hay una actividad Realmente interesante Ahora en Iguazú En esta semana Sí, está la feria De turismo regional Justamente la estaban haciendo Acá en el centro de convenciones Y bueno, siempre Estoy dando una vuelta Por los hoteles nuestros Totalmente Tanto en el Amerian Como en el Merit Qué lindo el Merit, eh Estuvimos el fin de semana Esa vida Y bueno, la verdad Me fueron muy contentos Que nos han podido disfrutar Muy buen hotel Muy buena ubicación Digamos Caminando al centro Tres cuadras Tranquilo Caminando Exactamente En un lugar Digamos Estratégico De Iguazú Porque También Tomando otro camino En pocas cuadras Estabas en el hito Tres fronteras Lo bueno de estar En el Merit De Iguazú Es que Uno puede Llegar a todos lados Caminando No hace falta Fenices Y eso lo hace Más atractivo Para Sobre todo Uno camina En el barrio Donde se mezclan Las casas Con los hoteles Claro Y Puede ir al centro Tranquilamente Hay seguridad La verdad Que está muy lindo Y el hotel Realmente Es fabuloso Para Para el producto Que es Totalmente Muy cómodo Digamos En cuanto a Los espacios Muy bien Ambientado Muy bien Digamos Las habitaciones Con Las camas Todo La verdad Que es muy bueno Y el servicio Fundamentalmente Muy bueno Del personal La verdad Que muy Muy atento A cada Digamos A cada pasajero Había Había Mucho Mucho Turista Mucho movimiento Exactamente Para la fecha Y realmente Bueno Nosotros hacemos Mucho hincapié En esto En la capacitación De la gente Y en el trato De Personas Entender Que Nosotros Vivimos de esto Y tienen que Realmente Atender A la gente Como se lo merece Creo que la gente En Iguazú Es muy hospitalaria Como en casi Todos los lugares Pero en el interior En Iguazú Están entendiendo Que la hospitalidad Y el turismo Es una industria Sin fronteras Casi ¿No? Totalmente Después en la terraza Una pileta La verdad Que Alucinante Porque Cuando uno la ve Durante el día Es muy bonita Tiene una vista Increíble Y de noche Está Digamos Es otro concepto Claro La verdad Que es fantástico La verdad Que felicitaciones Por el producto Bueno Cumplió un año Hace Hace muy poquitos días Hace un mes Aproximadamente La verdad Que es muy buen hotel Y la semana pasada Se vino La inauguración De un hotel Muy esperado Y digamos Este En una localidad Que Digamos Pujante Como Como Rafaela Como Rafaela Que estaba necesitando Un hotel De estas características Si Bueno Como dijiste Fue muy esperado Por muchas dificultades Que estaban ajenas A A A A nosotros Por fin llegó No quiero mirar más Para el pasado Todo el tiempo Que estuvimos esperando Pero por fin llegó Es un hotel Realmente Majestuoso Para lo que es Un hotel Superior Para la ciudad De Rafaela La que está La va a empezar A A Jerarquizar A la ciudad La ciudad es bellísima Uno Cuando empieza a recorrer De La limpieza El orden Y Lo Antiguo Con lo moderno Lo hace muy Muy atractivo La verdad Que Uno Tiene 85 habitaciones Donde Realmente Una arquitectura Muy 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 Moderna Con Servicios Esenciales Para Para el Corporativo Como para el Turista Claro Y Estamos apuntando Al El Corporativo Es una zona Es una zona Muy corporativa Es una zona En la cual La Lechera La Lechera Las Automotrices Bueno Tenemos Una 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 Llegada Cerca de Rosario También Entonces Lo hace muy Atractivo Y el fin de semana Está el Deporte Claro El TC 2000 El TC Está el Fútbol También El Fútbol Está en el Nacional En otro Momento Rafael Estuvo Apuntando Para Volver José Marcelo Te Quería Hacer Una Bien Por Suerte Teniendo Esto Que Comentabas Vos De Rafaela Que Es Un Lugar Corporativo Donde Hay Mucha Gente Que Va Por Trabajo Y Demás Lo Ven Que La Parte Turística También Va A 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 El Destino Con Estas Cosas Que Vos Estás Comentando Es Que Hoy No Tienen A Ver Hay Muy Pouca Oferta Para Para Los Lugares Del Interior Del País Se Tiene Que Actualizar El Interior Del Interior Digamos ¿No? Donde Hay Actividades Donde Está Los Lugares Donde Va El TC O El Carretera O Una Cantida De Gente Muy Importante Y hay Un Movimiento Y Un Flujo De Actividades Muy Fuertes El Fútbol Perdón También Moviliza Todos Cada Una vez Cada 15 Días Este La ciudad Se revoluciona Está previsto Que utilicen Los otros Deportes Que También Acompañan ¿Está previsto Que Los clubes Utilicen El hotel Para 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 Alojarse Sí Rafaela Es un Equipo Importante El Nacional B La idea Es que Los Contrincantes Vengan A Estar Ahí Cerca Del Estadio Y La verdad Que Es un Es un Buen Producto Para Aprovecharlo Y Con Los Distintos Eventos Que Hay En El Destino Y demás Piensan Hacer Algún Tipo De Promoción Para Para La Gente Que Quiere Por Turismo A Ferias O Eventos Calendarios De Eventos De Algún Tipo De Cosas Estamos Trabajando Junto Con Las Autoridades De Turismo De La De La Ciudad Para Ir Armando El Clonorama Nosotros Venimos A Sumar A Una Plaza Que Necesitaba Un Hotel De Categoría Queremos Que Se Vayan Sumando También Los Hoteles Que Se Vayan Acornando Porque Rafael Se Lo Merece A Esto Y Hay Mucha Gente Que Está Cambiando Los Lugares De Turismo Pasa Se Queda Una Noche Conoce La Ciudad Va Es Más Dinámico Ahora Hay Otras Ciudades Que No Tienen Río Ni Montaña Ni Mar Y Tienen Atractivo Turístico Hay Que Sea También Turístico Totalmente José Un Placer Como Siempre Estar Conversando Con Vos Felicitaciones Por El Crecimiento De La Cadena Merian Vamos A Tener Seguramente Durante El Año Alguna Novedad Más Así Que Obviamente Estamos Siempre En Contacto Gracias Bueno Muchísimas gracias A los dos Nos vemos A la vuelta Un abrazo José Ramos Director De Expansión De Amerian Hoteles Bueno Contando Esta Novedad Relacionado Con El Nuevo Amerian Rafaela Y Bueno La Vivencia Vivencia Nosotros También Tuvimos En Este Hotel También Muy Nuevo De Solamente Un Año De Inauguración Que Es El Merite Iguazú El Segundo En El Destino Ecomedios Punto Com AM 1220 Estamos Con Vos Estamos En Vos Durante El Día De Hoy Aiza Acompaña A los Fieles De San Cayetano Que Participan De La Tradicional Celebración En El Barrio De Liniars Como Parte De Su Programa Agua Para Los Peregrinos Hidratará A Los Caminantes En La Peregrinación Y A Lo Largo De Todo El Recorrido La Cobertura De Estos Servicios Se Extenderá Hasta La Medianoche De Esta Forma La Empresa Está Presente Junto A La Comunidad A Través De Su Operativo Especial De Provisión De Agua Potable Podés Podés Verlos En Vivo En ECOHD Punto Com Punto Ar ECOHD Punto Com Punto Ar Todos minimizan el voto Celeste Mostremos Cuántos Somos Y marquemos La agenda Política En Argentina Hace Algo Votamos Nacionalismo o más de lo mismo Alejandro Biondini Presidente de la Nación Enrique Venturino Vicepresidente Votá Frente Patriota Lista 132 A Celeste Conéctate Con Nosotros Para Comunicarte Con Nosotros Podés Hacerlo En Facebook Punto Com Barra El Diario De Turismo Uno Seguinos En Twitter Arroba El Diario De Turismo De Solo La Letra O Ingresando En La Web Triple W Punto El Diario De Turismo Punto Com Punto Ar Estamos En Ecomedios AM 1220 Programa 281 Del Diario De Turismo Estamos En AM 1220 Como decíamos Por radio Nos pueden Ver En Ecomedios Punto Com Estos Dos Jóvenes Y Apuestos Que Estamos Aquí En El Programa Bueno Vamos a Apagar La Cámara Si No Vamos a Estar Hablando De Una Cadena Que Realmente Está Teniendo Un Crecimiento Fantástico A Nivel Internacional Hace unos meses Con quien vamos a hablar Nos visitó aquí en los estudios Y ahora vamos a hablar con ella De todo lo que se viene De inversiones Y de lanzamientos En poquito tiempo más Tenemos el gusto de hablar Con Jennifer Marfader Gerente de marketing De GCA Latam Representante De AM Resort En Argentina Paraguay Bolivia Y Uruguay Creo que lo dije todo Jennifer ¿Cómo estás? Muy buenas tardes Francisco Todo bien Por suerte Gracias por invitarme A participar Por favor Muchas gracias Por 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 Atendernos Bueno La próxima Tiene que volver a ser acá Fue un gusto Cuando Cuando viniste por aquí ¿No? Me encantaría Buenísimo Así que lo vamos a organizar Bueno Se viene Un montón De De inversiones Ya previstas En En meses Nada más Bueno En Europa también Pero Lo que nos No Siempre conversamos con vos Es lo que está referido Al Caribe Y se vienen Puede ser 9000 habitaciones En poquito tiempo Así es Son Siete aperturas Siete aperturas En lo que Queda del año Y hasta febrero Más o menos Del año que viene Te las nombro Vamos Bueno Dreams Acapulco No es Caribe Pero sí es Pacífico Dreams Curacao Que Curacao Bueno Hoy hasta el día de hoy Teníamos un solo hotel Que es el El Sandscape Que era el único All inclusive De cuatro estrellas De la isla Y ahora vamos a tener El primero All inclusive De cinco estrellas De la isla Después vamos a abrir En febrero En Dreams Macau Beach En Punta Cana Que es una playa soñada Una de las mejores playas Nombradas por la UNESCO Y una de las aperturas Más deseadas Es la de febrero Del 2020 Que es en San Martín Va a ser nuestra Primera propiedad En la isla Del lado francés Un Seacrest San Martín Exactamente Después en octubre Abrimos un Sandscape Acumal En Acumal Beach Que también es una playa Muy reconocida Por las tortugas Abrimos un Nauna Tour En Riviera Cancún Y un Dreams Vista Cancún En noviembre Y también En lo que es Una nueva zona En Cancún Que se está formando Lo que es Puerto Cancún Dentro de un barrio privado Con campo de voz Muy bonito Y una de las aperturas Las últimas aperturas Fue en junio Con un Now Emerald Cancún Que era una vieja cadena Reconocida Que bueno La compramos Y Y allornamos el hotel Y después En cuanto a España Yo sé que no lo quería Profundizar Pero bueno Te cuento En qué zonas vamos a estar Vamos a estar en Ibiza En Mallorca En Tenerife En Lanzarote Y en Fuerte Aventura Qué bárbaro Sí, la verdad que Con tantas Tantas propiedades Nos renovamos Constantemente También para hacer Traer atractivos O iniciativas O iniciativas Atractivas A nuestros hoteles También Porque bueno Hay mucha oferta Y si me dejas Me gustaría comentar Un poco De una fiesta especial Que estamos haciendo En el Breathless Riviera Cancún Que es un hotel Solo para mayor De 18 años Con ganas de divertirse Digamos Dentro de un ambiente Sofisticado Y es Del 13 al 16 de noviembre Son 4 días De fiestas Temáticas especiales Que hemos intitulado Brazilian Fest Qué bueno Qué buena noticia Muy bueno Lo que vamos a hacer Después en la semana Te vamos a pedir La información Para publicarla Y difundirla En la web Y en redes sociales Porque me parece Muy interesante La propuesta Sí, la verdad Perdón los actos Sigui con tanta información Pero bueno Las aperturas Tienen esto de aburrido Que son muchas Que no te da No te da el año Para tanta apertura Me parece No, no, no El programa de radio Eso seguro Ahora Digamos Todo lo que ustedes Realizan Con el tema De capacitaciones Están Continuamente Digamos Con las agencias De viajes Y con los Operadores mayoristas En continuo contacto Para ir contando Todas estas novedades Porque van generando Novedades A cada A cada Momento Y sí, exacto Digamos Nuestra herramienta Principal de marketing Hoy es la capacitación Estar encima Contar de qué se trata Hacer eventos Sorpresas Regalitos Estar presente De todas las formas Posibles Con los operadores Y con las agencias De viajes Para que nos tengan Presentes Y entiendan Que cada marca Apunta a un segmento Tiene su personalidad Y que se adapta A cualquier tipo Digamos A cada tipo De pasajero ¿No? Porque los huéspedes Hoy no son los mismos No son todos iguales Y a cada uno Le gusta algo diferente Y así como te decía Del breathless Es un solo adulto Para un espíritu más Que busca más diversión Más vibrante También tenemos Un secret Que también es un solo adulto Pero es más romántico Ideal para el unamilero ¿No? Entonces encontramos Esta forma De ayornarnos Y adaptarnos A los huéspedes Y creo que la única forma De estar presentes Es con las capacitaciones Totalmente Sí, obvio Teniendo estas novedades ¿No? ¿Van a realizar Algún tipo De incentivo O van a poner Algún tipo de tarifa Para incentivar Estas aperturas? Sí, muy buena pregunta Todas nuestras propiedades Cuentan con Promos Constantes Y especialmente Para lo que son Las tarifas De preapertura Lo que se llaman Las EBB O los Early Birds Lo cual lo hace Mucho más atractivo Para empezar A reservar Con la ventilación Claro Porque al tener Tantas opciones Y demás Creo que A veces La forma también De que las agencias Vayan conociendo El producto Es cuando Es con este tipo De tarifa Que son promocionales Más como un destino Que capaz Que en algún momento Estaban más perdidos Como por Por distintos motivos ¿No? Pero como un San Martín Un Curacao Y demás Creo que puede llegar A ser una Una fuerza de venta Importante Sí, hoy creo que Curacao nos ha dado Grandes sorpresas Sobre todo porque Está en una zona Que está fuera Del cordón de huracanes Y del sargazo Entonces hoy Es como una opción Que quizás Es una isla Que poco sabe Donde queda Pero que ha tomado Una importancia Muy destacada Ahora Como otra De las novedades Si no tengo Mala información El Zoetri Agua Punta Cana Fue Por TripAdvisor Determinado Como el segundo Hotel de Punta Cana Más importante Sí, la verdad Que estamos Muy orgullosos El Zoetri Es un hotel boutique Todo incluido Pero hotel boutique Su lema es Divilegio sin fin Porque bueno Tiene mucho más Que lo que ofrece Uno Inclusive Por ejemplo Entre las amenidades De lujo que tiene Una de las inclusiones Que es muy linda Es la lavandería Incluida Es decir El último día Manda a lavar La varija entera Y ya llega a su casa Y solamente tiene que Guardarla en los cajones Son esas pequeñas Sutilizas Para que las vacaciones Duren un poco más Incluso cuando uno Llega a casa Qué bueno Te olvidaste de algo Al regresar a tu hogar Está muy bien Lo último Y te agradecemos muchísimo Jennifer El contacto Y queda la convocatoria Para que nos vengas a visitar Que ahora estamos Más cerquita Así que Va a estar bueno Para que nos puedas Visitar aquí en la radio Puede ser que en el 2021 Venga un Bradley En Tulum Ah, estás más informado Que yo Bueno Posiblemente Posiblemente La verdad que Son constantes Las propuestas Que tiene MRS En su portafolio Yo no tengo Hoy Contamos con una fecha Específica de apertura Así que no te lo podría Confirmar Pero seguramente Está Entre Entre los tantos hoteles Que se quieren abrir Y Así que bueno Ojalá Ojalá Se haga un efecto real Buenísimo Bueno Jennifer Como siempre Un placer estar hablando con vos Aquí en el programa Y bueno Obviamente Vamos a estar siempre atentos A todas las novedades Que va generando AM Resort Bueno Muchísimas gracias de nuevo A ustedes Por tenernos en cuenta Y siempre darnos un lugar Para contar nuestras novedades Bárbaro Un saludo muy grande Gracias No por favor Un saludo Bueno Realmente Muchísimas novedades Que genera AM Resort En este tiempo Si Vamos a Seguir con el programa Hasta la hora 18 Tenemos muchísima más información Vayas donde vayas Sentite en casa Howard Johnson La cadena con más hoteles de Argentina 0810 122 4656 Con Chevalier Viajámar del Plata En 12 cuotas Sin interés De 106 pesos O a Villa Carlos Paz En 12 cuotas Sin interés De 153 pesos Comprando tus pasajes En www.nuevachevalier.com Desde nuestra app O puntos de venta oficiales Además podés participar De un sorteo Que te va a poner Sobre ruedas Ingresá en motorizate.com.ar Y entérate más ¿Qué estás esperando? Vivi Argentina Vivi Chevalier Un destino perfecto Una gastronomía excelente Un servicio exclusivo Y diversión sin límite Para toda la familia ¿Te gusta como suena? Esto es lo que tenemos para vos En los hoteles Iberoestar De República Dominicana México y Jamaica Los mejores hoteles En los parajes más exclusivos Iberoestar Hoteles and Resorts Aún mejor de lo que cuentan Carreras de grado Carreras de posgrado Educación a distancia Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales www.uses.edu.ar Amor, ¿tenés los pasaportes? Sí, ya están en la mochila ¿Protector solar? Sí, ya está en la valija ¿Asistencia al viajero? Sí, ya me bajé la app De Universal Assistance Universal Assistance Te trae tecnología Para tu tranquilidad Cotiza tu asistencia De manera fácil y simple Desde tu smartphone Solicita asistencia Estés donde estés Vía chat O utiliza nuestro servicio De teleasistencias médicas En vivo Las 24 horas Con profesionales De primer nivel Descargate nuestra app Y llévanos con vos Universal Assistance Cuidamos tus viajes Cuidamos tu mundo El segmento dedicado a la gastronomía En el Diario de Turismo Radio Volvemos al aire de Ecomedios AM1220 Estamos en el Diario de Turismo Vamos a estar hablando de un lugar Ya obviamente clásico Desde hace muchísimos años Y que apreciamos mucho Aquí en el Diario de Turismo Como es Rodicio Campo Luján Y estamos con Patricio Gato Su gerente general ¿Cómo va? Hola Patricio ¿Cómo va a vos? ¿Cómo le va Francisco? ¿Todo bien? ¿Cómo bien? Una alegría siempre Salida en tu programa Igualmente Un gusto que estés aquí Con nosotros Bueno Con mucha actividad Con mucho movimiento Vamos a estar Visitando el viernes Bueno En un hermoso Fan press Un fan tour Digo Con toda la gente de turismo Y con los 7 años Del Diario de Turismo Por allí Sí Una fiesta Además de un fan tour Porque la verdad Que hay muy buena convocatoria Te felicito en ese sentido Y sí Les armamos un lindo Un lindo programa Para disfrutar Y conocer Todo lo que es nuestra oferta Que la verdad Que en el último tiempo Se ha hecho más amplia Sumando la posibilidad De hospedarse Sumando Todo lo que son Los programas En conjunto Con Con Luján El museo Los museos La basílica Así que Sí Renovados Y esperando La visita Bueno Y Personalmente Veo Digamos Veo Voy viendo Diariamente Que no parás Generando cosas nuevas Y vamos a estar hablando De cada una de las cosas Que se fueron suscitando En este tiempo Una de ellas Es Lo que vos comentabas recién Del hospedaje Qué lindas Son las Tini House Sí Increíble Una idea Estamos contentísimos Agregamos Por ahora Tres En breve Van a ser Cuatro y cinco Unas cabanitas Básicamente Móviles Se llaman Exactamente Tini House O Tiny House Si uno la quiere Nombrar De origen Es una Movida arquitectónica Originaria En Estados Unidos Que habla De Pocos metros Y una situación De 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 aprovechamiento Y de contacto Con la Con la naturaleza Son unas casitas Móviles Justamente Que uno puede Trasladar Y ubicar En cualquier lugar En este caso Construimos Un pequeño Complejo De cabañas En nuestro bosque Y la verdad Que se integra Muy pero muy lindo A nuestra naturaleza A nuestro entorno A nuestro tipo de servicio Son unas casitas pequeñas Tienen 22 metros cuadrados Pero súper amplias Y cómodas En el estar Y en el disfrute ¿No? Tienen una planta baja Con un sofá cama Y una camita doble Como para que duerman Dos adolescentes O dos chicos Un baño totalmente equipado Un frigobar Una cocina Una barrita Como para comer Y arriba Tienen como si fuera Una especie Entre piso Un primer piso Una habitación O cama doble Para adultos O sea que entran Cuatro personas Le hemos puesto Muebles de campo Un fogón Y brindamos la opción De quedarte La noche anterior Y además de brindarte Una cena La posibilidad De prenderte un foguito Hacer una cabalgata A la luz de la luna El día anterior El impacto mayor Es amanecer En nuestro predio ¿No? Desayunar y amanecer En la cabaña La verdad que Un golazo Están totalmente vendidas Solo fines de semana O sea Hay disponibilidad De semana a semana Pero hace varias semanas Que las tenemos ocupadas A full De viernes para sábado Y el sábado para domingo Ahí estábamos viendo Imágenes De que estábamos pasando Por aquí Por ecomedios.com De alguna De las imágenes De las tiny house Marce Patricio Te hago una consulta Hablando de De este tipo De alojamiento ¿No? Que está La verdad que está muy lindo Las personas que van ¿Tienen todo incluido En este caso? Las personas Perdón Se hizo un cortecito Que van ¿Tienen todo incluido? Por ejemplo Llegan No sé ¿A partir de qué hora Pueden alojarse? Claro Perfecto Perfecto Ya ahí Ahí comprendí bien El paquetito Que nosotros tenemos Es un paquete Que inicia el día 1 Con un check-in A las 16 horas Tiene una merienda De campo ese día Y la cena incluida Y Además Tenemos algunos servicios En la cabaña Muy interesantes Y muchas Por ejemplo Tenemos cerrado Un acuerdo Con Rasti Con la gran marca Rasti de cohetes Entonces hacemos Un delivery Rasti en la cabaña Le llevamos para que jueguen Le llevamos jugos de mesa Cosa de que no solo sea bosque Y naturaleza Sino que también puedan disfrutar Dentro de la misma Y a la mañana Cuando además de bueno Totalmente todo el servicio blanco ¿No? O sea No tiene que traer básicamente nada Para la cabaña Tiene para bañarse Para todo lo que es sábanas Y toallas Y al otro día El servicio arranca Con un desayuno Mucho más integral Que el de nuestro día de campo Que es un desayuno Recepción habitualmente En este caso Con frutas Con todo lo necesario Para tener un gran desayuno En la cabaña Y después te incluye Todo el día de campo Tradicional O sea Es el día de campo Que nosotros ya vendíamos Y adicionando Llevamos a la noche previa El desayuno La merienda de campo Y disfrutar El atardecer Del día anterior Y el amanecer Del mismo día Excelente La verdad que está La idea muy buena Y se viene El día del niño Pato Se viene con Con mucha actividad ¿No? Sí porque Tenemos un fin de semana largo Y día del niño O sea que Todo explosivo Si bien el lunes No es feriado para todos Es feriado para Para una parte De la gente Entonces tenemos Sábado, domingo y lunes El domingo Vamos a estar a full Tenemos Todos los sponsors Que nos acompañan Para chicos MAPE, RIVAL, RATI Todos a pleno Con regalos Con espectáculos Con talleres Obviamente Todo lo que es La actividad de campo Para chicos Taller de almacado Ordenie Cabalgata Cuero patín Además Nuestras actividades De aventura tradicionales Arquería Mountain Bike Y cerramos Con un show De circo Muchos regalos Para todos los chicos Y vamos a hacer Más de 50 sorteos De juegos Así que tenemos El día del niño El día de la madre El día del padre Para nosotros Son días Donde ese público Tan familiar Que tenemos a veces Que no es el único Público Pero que tenemos Bueno Es un homenaje Total a ellos Así que va a ser Un gran día Para toda la familia No dejen de comprar No dejen de comprar Sus tickets Con tiempo Porque yo creo Que a mitad De semana que viene Ya no va a haber Más lugar En rodicio Campo Punto Con Punto Excelente Excelente La verdad que Un muy lindo lugar Para ir a pasar Con los niños Y disfrutar De un día Al aire libre Total Para la familia Es un gran plan Porque la verdad Que los chicos Tienen muchas experiencias Y muy variadas No sé Hacer un taller De slime Que es una manualidad Creatividad Color A ordenear A jugar con Arquería O mountain bike Y además La posibilidad De tener show De circo de cierre Va a ser un gran día 10 a 18 horas Ojalá el tiempo Obviamente Acompañe Y los esperamos Y de verdad Sacar entradas Con anticipación Porque creo que ya A mitad de semana que viene Vamos a estar full Si es que la tendencia Habitual Se repite Y un dato Para tener en cuenta Para la gente Que no está escuchando Y que puede anticiparse ¿En qué valores Están las entradas? Mirá Nosotros tenemos Distintos paquetes ¿No? El adulto Hoy Con los cuatro momentos De gastronomía Desayuno Picada Almuerzo Merienda Todas las actividades Y lo mismo Los chicos Toda la gastronomía Y todas las actividades Los chicos Si lo compras online Está Mil tres cincuenta El niño Y dos mil doscientos El adulto También hay una oferta En efectivo Que si vos compras Algunos online Y el resto En efectivo Te hacemos además Un diez por ciento De descuento Si bien acá El día de niños El día de niños Es el bosque aéreo Que tiene un ticket Adicional De doscientos pesos Que también es económico Para bosque aéreo Todo lo demás Está todo incluido La cantidad de veces Que uno quiere Y de manera libre Eso es lo maravilloso Del espacio Y lo inolvidable De alguna forma Porque uno potencia El día de día dieciocho No para de hacer cosas Previsibilidad Sabés cuánto Cuánto vas a gastar Y cómo lo vas a disfrutar Así que está Está buenísimo Y se viene Si lo haces online Lo cargas en la tarjeta Claro 2, 3, 4, 6 Ya está Terminó Pato Se viene Luján Flota En septiembre 21 de septiembre Este gran evento Que hemos Iniciado el año pasado El año pasado Tuvimos 2.500 personas Este año Estimamos unas 5.000 Es en la primera parte De Rodicio O sea En otro sector inicial Que es como más abierto Al público Más de 10 globos Aerostáticos Es un evento Que combina El campo La música Y el gran Espectáculo Visual Que aportan 10 globos Aerostáticos En conjunto No solo de día Y algunos volando Sino En el atardecer Y en el anochecer Cuando el campo Ya se vea Oscurecido Y podamos disfrutar Del show De los fuegos Que se ven dentro De cada uno De los globos Es un espectáculo Genial Yo creo que único Hay algún otro Espectáculo similar Pero en este caso Que combine El campo La granja Los caballos Los food trucks Nuestra gastronomía Y música en vivo Y los globos Me parece Que es un evento Absolutamente único Una entrada Súper económica De 300 pesos Para adultos Y 150 para menores Obviamente te incluye Todo lo que es El acceso Al show Con estacionamiento Y todo No Todo lo que es Gastronomía A parte Y cada uno Puede comprar algo A traer el mate Y una torta ricota De casa Y no gastan Ni un Ni un peso más Y obviamente Y obviamente Va a haber algunos Vuelos cautivos En el lugar Todos los pilotos Comprometidos En hacer ofertas De vuelo Para el futuro Y vamos a sortear Unos cuantos vuelos También La travesía Que tiene otro valor Y se hace en otro momento ¿No? El evento No es para volar Sino es para disfrutar Visualmente De los lobos Patricio Bueno Como siempre Un placer Bueno Nos vamos a estar Viendo el viernes Seguramente Esperemos que no llueva Y bueno Lo vamos a estar Toda la gente De turismo Disfrutando Rodicio Campo El viernes A partir de las 12 Gracias A todos Y bueno Un saludo grande A toda la audiencia Y a ustedes en especial Muchas gracias Un abrazo grande Patricio Patricio Gató Gerente general De Rodicio Campo Luján Bueno Contando todas Estas novedades Que va generando Este lugar Tan tradicional De la provincia De Buenos Aires Con Bueno La mejor gastronomía Con mucha actividad Para toda la familia No quedó más tiempo Nos estamos yendo Pensaste que Patiné Pensaste que iba Pero no vas a ningún lado Nos vamos Hasta el próximo Miércoles A la hora 17 Estuvo Javier Pensica En producción Y coordinación De aire Gerardo nos puso Al aire Galuchi Hasta el miércoles Hasta el miércoles Próximo Que tenga buena semana El fin de semana Seguramente va a estar bueno Y bueno Y para este viernes Un excelente día La verdad Que lo disfruten mucho Un beso A la productorita Sofi Simone A la productora Luciana Peruso A Cata A Paula Y bueno A los borriones López Feliz cumpleaños Que lo disfrutes Un abrazo grande Chau Música Música